Los pasos vuelven a tomar las calles de Alicante después de dos años sin poder salir a causa de la pandemia del coronavirus. Hoy procesionan cuatro hermandades, la hermandad Agustina de nuestro Padre Jesús despojada de sus vestiduras, el prendimiento y Nuestra Señora del Consuelo que baja desde el mar, posteriormente el Cristo del Morenet y patrón de los hombres del mar, que veremos su llegada a momento único y que pocos alicantinos han visto, y por último la hermandad penitencial del Santísimo Cristo de la humildad y paciencia. En la ciudad se esperaba con fervor la salida de la hermandad del prendimiento y Nuestra Señora del Consuelo y el tradicional paso del Morenet, patrón de los hombres del mar. Por la tarde las calles de Alicante han podido ver al Santísimo Cristo de la humildad y la paciencia y a Nuestra Señora de las Lágrimas. La Semana Santa de Alicante ha vuelto este 2022 más fuerte que nunca y estrenando su título de interés turístico nacional. El lunes santo se ha podido ver imágenes y momentos únicos. Creencia, orfebrería, música, arte en vela, las damas de mantilla, los costaleros, los hermanos de fila, la imaginería, todo lo que ustedes desde su casa no podrían ver. El último en salir ha sido nuestro Padre Jesús despojado de sus vestiduras desde la ermita de San Roque.